Hola chicos, en el video de hoy quiero mostrarles como hacer una tarjeta de navidad super fácil y para esta tarjeta vamos a usar acuarelas estoy super emocionada porque hoy les quiero mostrar estas acuarelas que conseguí la marca es Peerless Nicholson y es una formula que existe desde 1885 fue creada inicialmente para pintar fotografías de blanco y negro y desde entonces no han cambiado la formula y bien en esta presentación son puros papelitos super pigmentados y aunque se ve un papel pequeñito tiene tanto pigmento que dura un montón el único problema con estas pinturas es que si las miran no nos da una idea exacta de que colores entonces lo que yo hice fue y por eso es que se ven el cortadito aquí porque lo que yo hice fue que corte un pedacito e hice mi propio libro como para cuando estoy buscando un color aquí puse una muestra de como pinta si ven por ejemplo es super interesante esta se mira verde pero cuando la usamos es como rojizo y así hay muchos colores miren esta por ejemplo se miraba como negra pero cuando la usamos es como rojo como tirando morado y así son todos los colores y pues ahí les queda la idea por si quieren hacer algo parecido este pincel que es un pincel que tiene como un compartimiento para ponerle agua entonces es súper chévere porque cuando uno está pintando pues uno tiene control sobre que tanto quiere pues como presionar para que salga agua o casi no salga agua y también no se evita tener que tener un tarrito con agua sino que por ejemplo yo tengo esto y un papel y entonces cuando estoy pintando simplemente limpio aquí y sigo con el otro color entonces este set que les estoy compartiendo es súper chévere cuando uno quiere por ejemplo ir a alguna parte de pintar y no quiere estar muy encartado pues llevándose una taza con agua y un montón de pinceles y la paleta pues de los colores sino que prácticamente todo lo que necesitamos esto y ya en el video de hoy vamos a hacer un zorrito de navidad entonces para empezar voy a hacer el dibujo con lápiz después lo voy a repasar con este lapicero que es la prueba de agua es súper importante porque cuando estamos usando la acuarela no queremos que la tinta pues se riegue por toda parte sino que este después de que se seca no se riega para nada tenemos que usar el papel especial para acuarela que en este caso yo estoy usando esta marca porque si lo hacemos directamente en las tarjetas que venden que vienen blancas ese papel no aguanta y se empieza a pasar para el otro lado y también cuando estamos pintando la tinta como que no pues no se difumina bien entonces lo que vamos a hacer es hacerlo aquí recortarlo y ponerlo en la tarjeta dos 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 Le vamos a hacer la colita como más gordita, yo así empiezo con el bosquejito y ya después pues le voy borrando y como acomodando los detallitos que pues como que les falta, por ejemplo en este caso, se me hace que tiene el cuello como muy ancho, entonces creo que lo voy a arreglar ahí un poquito. Y como es navidad le vamos a poner un gorrito. Y también le quiero hacer como una bufandita. Ya que está pues como el dibujo en lápiz, ahora le voy a repasar con este lapicero y después le vamos a borrar las líneas de lápiz. Ya lo repasé todo con el lapicero y entonces nomás le voy a borrar las líneas, las líneas de lápiz. Y ya está listo para pintar, entonces les voy a mostrar como funciona esta pintura. Pues como yo les mostré aquí tengo como mi diccionario de colores. Y para un zorrito, creo que podríamos empezar como con este. No sé si ven el pincel está pues mojadito. Y ya el papel es súper pigmentado y dura muchísimo. Yo las he usado y solamente, o sea si ven, solamente tienen las esquinitas así como usaditas. Si tiene demasiada agua pues le pueden secar y usar la que ya está aquí como en el papel. Igual secarle más. Este trabaja con la presión que le ponemos. Y lo acabo de delinear y miren que el color no se riega, el color del lapicero no se riega para nada. A mí me gusta en el bordito ponerle como más oscuro como para, no sé, como para darle como un efecto, no sé, como sombreado. Entonces le vamos a poner aquí un poquito como más de este. Y vamos a dejar que el agua haga la magia. Con acuarela uno realmente no sabe cómo queda hasta que se seca, que es lo que me parece súper chévere. De esta pintura que realmente no tenemos tanto control como quisiéramos, pero de la misma forma resulta súper lindo porque solamente es confiar. No sé, cada combinación es súper diferente y pues cuando se seca es como una sorpresa. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos el producto final. Espero que les guste. A mí me pareció súper lindo. Pues cuando la estaba recortando mi bebé empezó a llamarme entonces. No la corté del tamaño exacto que quería y pues me quedó aquí un pedacito de bordito blanco. Pero otra idea que pueden hacer que yo también pensaba hacer era solamente cortar el zorrito y pegarlo pues en la tarjeta. Pero en mi caso yo no quería perder el como el fondito que ya había pintado. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido. No se les olvide seguir siendo muy creativos. Y espero que este video les ayude para conocer productos que no habían visto antes. y para ver pues que hay muchísimas más opciones. Un beso y hasta la próxima. Bye!